hola chicas pues hoy me fui al mercado ya saben que el tóxico anda de vacaciones y que ahorita me trae pero si al tiro con que con las comidas con que se le antoja esto se le antoja el otro y pues hoy me dijo vámonos al mercado porque quiero que me hagas un caldito rojo de pollo con verduras así que dije vámonos pues y ya acabo ahí pagas todo tú y por acá ya traje mis verduritas fíjense que voy a usar lo que es chiles guajillo chile california como se los conozcan le voy a agregar lo que es una col voy a agregar zanahoria compre calabaza compre chayote compre papa compre garbanzo compre estas papitas compre apio cilantro y epazote y claro que sí no pueden faltar los elotes o sea los elotes pues y por acá y por acá puse ya mi pollo a hervir perdón este compré como que serán cuatro piernas dos alitas por ahí y un guacalito y unas patitas y de pollo y me ya lo puse ya le puse sal ya le puse ajo y cebolla lo vamos a dejar que pues que se cosa y pues mientras tanto vamos a a quitarles este la colita a los chiles para lavarlos un poquito y ponerlos a hervir puro chile vamos a poner a hervir pues aquí ya se está cociendo mi pollo con el agua la cebolla el ajo y la sal y le voy a agregar los elotes de una vez para que se vayan cociendo junto con el pollo remórense que el elote pues tarda no en cocerse yo te lo voy a voy a lavar las demás verduritas vamos a dejar ahora sí chicas vamos a lavar todas nuestras verduritas para poder partirlas y poder agregarse las al caldito va a salir bien rico rico chévere chévere ahora este vamos a limpiar los elotechitos para lavarlos lo vamos a echar así enteros nada más le vamos a quitar la puntita las puntitas y el pellejito que se le un hilito acá que se les viene bastante elote lo vamos a echar y luego ya lo vamos a echar al caldito pero lo vamos a limpiar pues lo vamos a lavar porque el elotito también tarda un poquito toda esta bolsa de botes le vamos a echar al caldito como ven chicas vamos a agregarle lo que es los garbanzos y los cejotes para que se vayan cociendo y ahorita vamos a partir las demás verduras para agregárselas agregárselas se ve bien chicas vamos a moler nuestros chiles yo le agregue ajo y pimienta y ya lo vamos a moler y lo vamos a colar o si su licuadora es de las que muelen hasta piedras pues adelante así no lo cuelen pero la mía no la verdad no yo la voy a colar y se la voy a agregar ya que esté bien bien cocida la verdura ahora sí se la voy a agregar así que voy a moler los chiles chicas y así quedó mi chile miren ahora sí lo vamos a echar lo vamos a colar para que se cose junto con el caldo chicas voy a colar el caldo el chile aquí voy a agregársela nada más a la olla del caldo porque como que me pase hice mucho mucha comida dice mi esposo dice mi esposo dice el tóxico creo que eso es para una semana así que voy a colar aquí el chile para el caldito aquí ando yo colando el chile para el caldo el chiquito que ya tiene hambre dice miren chicas pues ya le voy a agregar el chile a mi caldazo de pollo rojo ahí va ahí va ahí va creo que hice mucho un montón y ahorita a ver cómo lo voy a revolver porque se me pase chicas pues así quedó mi caldo rojo de pollo con verduras miren qué tal le eché la pierna la pata y el muslo hasta patita aires tienen mire ya ya está huele ya lo probé de sal es a bueno de sal es a bueno de sabor ya nada más quiero que hierva bien para poder picarle su chile su cebolla y su limoncito y por acá pues al toxiquito le preparé en blanco porque anda enfermito lo tengo con gripita y tos y pues para que se alivie más rápido miren qué tal ahí quedó mi caldazo de pollo en chile rojo como ven nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós